Hola a todas y todos. Hoy vamos a ver cómo solicitar la descarga del certificado digital y cómo trabajar con el DNI electrónico con la finalidad de llevar a cabo trámites administrativos. En primer lugar, para poder descargar nuestro certificado digital tendremos que abrir nuestro navegador web, siendo Internet Explorer o Mozilla Firefox las opciones disponibles, ya que Google Chrome no es compatible con esta solicitud. Escribiremos en la barra de direcciones, en este caso estoy utilizando Internet Explorer, la siguiente dirección, www.cert.fnmt.es Se nos redirigirá a la sede electrónica de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Seleccionaremos la opción Obtenga Renueve su certificado digital Ceres. Posteriormente se abrirá una nueva pestaña en nuestro explorador. Elegiremos Persona Física. A continuación, Obtener certificado software y Solicitar certificado. E iremos rellenando nuestros datos personales. Una vez hemos cumplimentado los datos y aceptadas las condiciones de expedición, pulsamos en el botón Enviar petición. Si nos preguntaran si deseamos permitir la operación, le damos a Permitir. Si hemos hecho correctamente el proceso, deberíamos haber recibido un correo electrónico. Revisamos nuestra bandeja de entrada. En este mensaje aparecerá un código de solicitud asignado a nuestro documento de identidad con el que tendremos que ir personalmente a alguna de las oficinas de registro autorizadas. Para ello, hacemos clic en el enlace Acreditar su identidad y, posteriormente, en Localizador de oficinas. Entonces, se nos abrirá un mapa de España, en el que en la esquina superior izquierda podremos poner la localidad en la que vivimos. Para acreditar nuestra identidad, necesitaremos acudir con el documento de identidad junto al código de solicitud. En algunos casos, tendremos que pedir cita previa en las oficinas de registro. Es importante que todo el proceso de solicitud se haga desde un mismo ordenador, utilizando un mismo navegador y un mismo usuario. Una vez que hayamos acreditado nuestra identidad, recibiremos otro correo electrónico en el que podremos descargar el certificado. Además del certificado digital expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, existe la posibilidad de realizar trámites administrativos utilizando el DNI electrónico. La diferencia del DNI electrónico con respecto al certificado digital es que no tienes que acreditar tu identidad en una oficina de registro. Pero, por el contrario, tendrás que disponer del hardware y software necesarios para poder operar con él. El hardware que necesitamos será un lector de tarjeta y el software se puede descargar desde el área de descargas de la página web del Cuerpo Nacional de Policía. En función de cuál sea nuestro sistema operativo, descargaremos una versión u otra del software. Si tenemos un sistema Windows, elegiremos sistema Windows y dependiendo de la versión del mismo y de nuestro procesador, elegiremos entre la versión de 32 o 64 bits. Para saber cuál es la versión que tenemos que descargar, pulsaremos en el botón de Inicio, buscaremos Equipo y abriremos el menú desplegable con el botón derecho del ratón. Seleccionaremos Propiedades. Por último, una vez que conocemos cuál es la versión de nuestro sistema operativo y procesador, ya podremos iniciar la descarga e instalación de software que nos permitirá realizar gestiones con nuestro DNI electrónico. Para ello, descargaremos el archivo con extensión EXE y seguiremos los pasos a seguir para instalar el programa. Ya estamos preparados para utilizar nuestro DNI electrónico. A continuación, veremos tres ejemplos de trámites administrativos que se pueden realizar de manera online correspondientes a los tres niveles de la Administración, estatal, autonómico y local. A nivel estatal, el ingreso mínimo vital. A nivel autonómico, las ayudas al alquiler a las afectadas por la COVID-19. A nivel local, el certificado de empadronamiento en el Ayuntamiento de Toledo. Para solicitar el ingreso mínimo vital, tendremos que escribir en la barra de direcciones de nuestro navegador la siguiente dirección, imv.seg-social.es. A continuación, leeremos la documentación que es necesario aportar, el documento de identidad y la acreditación de la voluntad por escrito de solicitar la prestación, firmada tanto por él o la solicitante, como por todos y todas las integrantes de la unidad de convivencia. Posteriormente, pulsaremos en la opción Solicitar ingreso mínimo vital. Iremos rellenando el formulario con nuestros datos personales y adjuntaremos el anverso y el reverso de nuestro documento de identidad, así como la voluntad de recibir el ingreso mínimo vital. Para solicitar la ayuda al alquiler para las afectadas por la COVID-19 en Castilla-La Mancha hay que acceder a la siguiente dirección, vivienda.castillalamancha.es. Una vez dentro, en la sección Ayudas y subvenciones seleccionaremos el apartado Ayudas COVID-19. Posteriormente, una vez consultadas las bases para acceder a la prestación así como la información sobre la misma, pulsaremos en Solicitud. Se nos darán varias opciones para realizar la solicitud. Telemática con firma electrónica, Telemática sin firma electrónica o de forma presencial. En este punto, para descargar el programa Autofirma con el que podremos firmar documentos con firma electrónica, abriremos una nueva pestaña en nuestro navegador y entraremos en la sede electrónica del Ayuntamiento de Toledo. Escribiremos en la barra de direcciones de nuestro explorador la dirección sede.toledo.es. Pulsaremos en Autofirma y después en Pulse para descargar la aplicación. Comenzará entonces la descarga del programa Autofirma y tendremos que seguir los pasos para llevar a cabo la instalación. Una vez que tengamos la aplicación Autofirma descargada e instalada en nuestro equipo, regresaremos a la pestaña de Solicitud de la ayuda de alquiler a las afectadas por la COVID-19. Hacemos clic en Solicitar, seleccionaremos la opción Inicio de trámites con certificado electrónico y entonces se activará la máquina virtual de Java. Si no la tenemos en nuestro equipo, podremos descargarla en este paso. Asimismo, tendremos que conceder permisos para operar en la ventanilla única. Introduciremos el PIN de nuestro DNI electrónico, elegiremos la opción Firma electrónica e iremos cumplimentando los datos personales que se nos piden. Cuando hayamos rellenado el formulario, pulsamos el botón Enviar. Para finalizar, regresaremos a la pestaña de la sede electrónica del Ayuntamiento de Toledo de cara a realizar el trámite para solicitar el certificado de empadronamiento. Seleccionamos el apartado Catálogo de procedimientos, trámites y servicios. Se abrirá una nueva pestaña en nuestro navegador y en la parte derecha de la pantalla, entre los procedimientos más utilizados, se encontrará el certificado de empadronamiento. Elegiremos la opción de realizar el trámite telemáticamente. Se nos dirá que para acceder al trámite es necesario utilizar certificado digital o DNI electrónico. Pulsamos en Acceder y seguimos los pasos para obtener nuestro certificado de empadronamiento. participa y colabora con nosotras.